Me voy, amor Si soy motivo para el olvido Decime adiós, decímelo Que la paloma de tu pañuelo me diga no Me diga adiós, me dices no Pero tus ojos se van conmigo Por donde voy, huellita soy Que va y que vuelve como dos veces Del río a mí, del cielo a vos Qué sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cielo se me olvidó Se te olvidó Que la paloma de tu pañuelo me diga no Que sube y sube desde la leña Quemándose, quemándome Como la luna que con tu ausencia Me sale a ver Quemándome Ausente soy Como paloma herida en un ala Penando estoy Me suele ver A medio vuelo de tu pañuelo Buscándote, buscándome Qué sencillo modo Tuvo el cariño entre vos y yo Tan solo un pañuelo A donde el cariño entre vos y yo A donde el cielo se te olvidó Se me olvidó Se te olvidó Se te olvidó A donde el cariño entre vos y yo Gracias.